Agentes de la Policía Local de San Roque han realizado en la última semana diversas actuaciones de importancia en todo el municipio. Las mayores actuaciones de los agentes de la Policía Local estuvieron relacionadas con la pasada Semana Santa, al objeto de organizar el tráfico rodado en todo el municipio por los desfiles procesionales, así como la incidencia de la lluvia y el temporal en varios puntos de San Roque. Trabajo que destacó el edil de seguridad David Ramos como muy positivo. La acción más destacable de los agentes fue la intervención en un accidente en el que una persona se estaba desangrando en un conocido bar de la estación de San Roque, realizando a los agentes un torniquete que permitió salvar la vida al herido. La rápida actuación policial y la efectividad del torniquete es producto de los cursos de formación como primeros intervenientes que están recibiendo los agentes de la Policía Local. Por otro lado, los agentes detuvieron en San Roque casco a un hombre que había supuestamente agredido y expulsado de su casa a su esposa. El hombre fue acusado de un delito de violencia de género. En otra actuación, los agentes detuvieron a una persona, ya que su madre hubo de refugiarse en el interior del vehículo ante la actitud agresiva del hijo, que se encontraba en el domicilio destrozando el mismo. Asimismo, se detuvo a dos personas por cuestiones relacionadas con el tráfico. Por un lado, a una persona que se había quedado sin puntos del carnet de conducir y, por otro, a un conductor que sobrepasaba los límites de la tasa de alcoholemia y había tenido un accidente chocando contra una farola en Soto Grande. Por último, se auxilió a una persona que había sido atrapada por su propio vehículo en una rampa.